Hola amigos, ¿qué tal? Os presento el tercer capítulo del tutorial Aves desde la Ventana, de la Casa del Parque de la Montaña Palentina. En esta ocasión vamos a hablar de cinco especies super conocidas por todos. La paloma bravía, la tórtola turca, la urraca, el colirrojo tizón y la golondrina. ¡Vamos a por ello! En la montaña palentina podemos encontrar cinco especies de la familia columbidae, la tórtola común, paloma zurita, paloma torcad, paloma bravía y tórtola turca. Estas dos últimas son las únicas especies que habitan en zonas humanizadas y por eso las podemos encontrar en parques y jardines. La bravía es el ancestro silvestre de la paloma doméstica, también llamada cimarrona, con la que se hibrida frecuentemente por tratarse de la misma especie. En la provincia de Palencia existen más de 900 palomares tradicionales construidos con barro. La urraca es un córbido de tamaño medio que luce un llamativo y característico plumaje blanquinegro. Es una especie sedentaria que no realiza movimientos migratorios y es muy abundante, por eso es fácil de encontrarla también en zonas urbanas y rurales. Este simpático y nervioso pajarillo ocupa dos hábitats bien diferenciados. Por un lado, áreas urbanas donde busca alimento en los tejados, muros o incluso en el suelo. Y en segundo lugar, zonas de montaña donde puede llegar a nidificar a 2.400 metros de altitud. Un familiar cercano, el colirrojo real, lo encontramos solamente de abril a septiembre. Las golondrinas, con su llegada a la montaña palentina a finales de marzo, desde el sur de África, anuncian la llegada de la primavera. Poseen un vuelo característico, ágil, rápido y acrobático. No suelen esconder mucho sus nidos típicos de barro, por eso es fácil encontrar estas estampas.